¡Muy buenas tardes! Información de último minuto. A esta hora establecemos un contacto con Giseth Cabrera, quien se encuentra en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva, donde se genera importante información. Buenas tardes, Giseth, te escuchamos. Así es, y es que desde la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela se genera información de último minuto. Y en compañía del Canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, y el Ministro de Salud, Carlos Alvarado, la Vicepresidenta Ejecutiva de la Nación, Delsi Rodríguez, ofrece declaraciones. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Queríamos informar al país que acabamos de culminar una reunión muy efectiva, muy fructífera, con el sistema de la Organización de las Naciones Unidas. Como Comisión Presidencial para el Seguimiento y Control de esta pandemia del coronavirus, hemos recibido importantes recomendaciones sobre lo que se debe hacer para detener y controlar esta pandemia, que está afectando al mundo entero. Quisimos agradecer, en nombre del presidente Nicolás Maduro, toda la cooperación, que desde la Organización Panamericana de la Salud, que desde la Organización Mundial de la Salud, han venido brindando al gobierno venezolano, al pueblo venezolano, están en comunicación permanente con el doctor Carlos Alvarado, el Ministro de Salud, están en comunicación permanente con nuestro Canciller, y a través de la vía diplomática, el presidente Nicolás Maduro también hizo llegar una comunicación al director general de la Organización Mundial de la Salud, solicitando asistencia técnica especializada para el coronavirus, el COVID-19. Bueno, hemos recibido lineamientos, mucha información que vamos a compartir en las próximas horas con el pueblo venezolano, la importancia y la relevancia de mantener las medidas preventivas. Cada uno de nosotros, los venezolanos y las venezolanas, tenemos mucho por hacer para el control del coronavirus, para evitar, como nos dijo anoche en su alocución el presidente Nicolás Maduro, para evitar y romper con la cadena de transmisión de este virus que está impactando a la humanidad entera. Queremos agradecer también, bueno, han donado kit de pruebas para Venezuela que deben estar llegando en los próximos días, y estamos en permanente comunicación para determinar medicamentos que se necesiten, insumos que puede requerir la población. Así que, en nombre del presidente Nicolás Maduro, agradecemos al sistema de las Naciones Unidas por esta cooperación y por este apoyo que hoy están dando al pueblo venezolano. De igual manera, presentamos al sistema de Naciones Unidas todos los efectos perniciosos del bloqueo criminal que hay contra Venezuela a través de la imposición de estas sanciones ilícitas. Hemos dicho que, en este momento, Venezuela requiere poder acceder a sus recursos financieros, Venezuela requiere poder acceder a adquirir medicamentos y alimentos en mercados internacionales a través de los recursos con los cuales contamos y están bloqueados producto de este bloqueo criminal. Así se lo manifestamos a las Naciones Unidas. Es momento de unión para el mundo entero, es momento de respeto absoluto a la legalidad internacional. En ese sentido, hemos solicitado al secretario general de las Naciones Unidas que ha hecho un gran interés por su intervención ante la inexplicable, diríamos, grotesca decisión que tomó anoche el señor Iván Duque, presidente de Colombia, donde decidió entregar la frontera legal entre Colombia y Venezuela a los grupos paramilitares que controlan en territorio colombiano los accesos informales. Ustedes bien saben que el cierre de la frontera legal, bueno, promueve el uso de otros caminos, el uso de otros accesos que no cuentan con ningún tipo de control epidemiológico, que no cuentan con ningún tipo de control sanitario, tal como lo dicta la Organización Mundial de la Salud, para en cooperación todos los países, toda la comunidad de Naciones debe atender estos lineamientos, y muchísimo más aún si son países vecinos. Esta es una decisión que atenta contra la integridad y el derecho a la salud del pueblo de Colombia y del pueblo de Venezuela en los estados fronterizos. Nosotros hacemos un llamado a la sensatez a evitar y dejar de por lado la selectividad política en este tipo de decisiones que solamente debe estar guiada, solamente debe estar regida por lo que está dictando la Organización Mundial de la Salud y el Sistema Internacional Sanitario en general para que en conjunto el mundo pueda afrontar, bueno, esta pandemia que, como bien sabemos, ha generado crisis en todos los continentes. Por otro lado, queremos informar también a la población que durante el transcurso del día se han estado realizando reuniones. La ministra de Comercio Nacional sostuvo reunión con la red de farmacia, justamente, bueno, porque devino la locura en relación a los precios y estamos ya en coordinación permanente para que se respeten los precios y acceso para todos los medicamentos y insumos que se requieren para la atención de esta coyuntura. De igual manera, el doctor Carlos Alvarado sostuvo reunión con la Asociación de Clínicas Privadas por la coordinación que ha pedido el presidente Nicolás Maduro cuando declaró anoche la emergencia constitucional, el estado de alarma constitucional y en el marco de ese estado de alarma constitucional establecer los mecanismos de coordinación entre el sector público nacional de salud y el sector privado. Fue una reunión realmente muy importante, muy efectiva, establecido todos los mecanismos para, bueno, un solo sistema de salud para todos los venezolanos y todas las venezolanas que sepa el pueblo venezolano, la población, que sepa que puede contar con el acceso a los centros de asistencia en salud. Yo quería recordar, es muy importante que las medidas de prevención sean respetadas. Yo voy a mostrar un video de lo que fue esta mañana en el mercado de Chacao donde, bueno, nadie está tomando las previsiones, hay conglomerados de personas, nadie está usando mascarilla, es un tema de responsabilidad de todos y de toda la responsabilidad social que tenemos para afrontar esta coyuntura que es una coyuntura seria, no para entrar en pánico, pero sí para atenderla con mucha responsabilidad. Yo voy a pedir el video, por favor. Bueno, ahí vemos, el mercado de Chacao, nadie está usando la mascarilla correspondiente, ya todo el mundo muy aglomerado, es el mejor espacio, facilita la propagación comunitaria. Debemos actuar, venezolanos, venezolanas, compañeros todos, compatriotas, debemos actuar con un máximo nivel de responsabilidad personal. No solamente por nosotros mismos, sino también por todos, por el semejante, por mi hermano venezolano, mi hermana venezolana. Tenemos que actuar con altísima responsabilidad. Yo quiero también informar, en atención a recomendaciones específicas que nos acaba de entregar el sistema a las Naciones Unidas y ha sido debidamente consultado con el jefe de Estado, con el presidente Nicolás Maduro, de que todas las personas que hayan ingresado al país en el mes de marzo provenientes de Europa deben permanecer en cuarentena, en sus hogares. Dos semanas en cuarentena obligatoria en sus hogares. Si ustedes saben que un amigo de ustedes viajó, llegó a un vuelo a Europa y lo ven por ahí en la calle, compañero, a su casa. Hay responsabilidad, debemos tener responsabilidad hacia todos y hacia todas. Es una medida que va a permitir, como lo dijo el presidente Maduro, romper con la cadena de transmisión en un momento oportuno. Estamos en la posibilidad de romper con ese contagio masivo, con ese contagio comunitario, pero allí es importante que se respeten las medidas de prevención. Es la responsabilidad social a la que llamamos y apelamos. Y también, bueno, hay que reconocerlo, hemos visto respuestas inmediatas. Los cines ya han clausurado, están cerrados. Los restaurantes están funcionando a nivel solamente de servicio, de comida para llevar. Bueno, una serie de medidas que se han dictado desde la Comisión Presidencial en atención a los lineamientos y a las decisiones muy importantes que el jefe de Estado ha tomado y que nosotros debemos continuar. Finalmente, queremos informar también que hemos estado en contacto con todos los pasajeros de los dos vuelos que originaron los dos primeros casos en Venezuela. Hacemos seguimiento de los síntomas de estas personas. Se encuentran cumpliendo su cuarentena. Y, bueno, nosotros estamos diariamente en comunicación, llamada telefónica, mensajes a través de la plataforma Patria, mensajes a través del sistema BQR. Estamos, bueno, haciendo seguimiento de que se cumpla la cuarentena. La cuarentena es muy importante, es muy importante para evitar la propagación comunitaria de este virus que ha sido la primera, originado la primera pandemia en el siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir trabajando. Hoy están los ejercicios del escudo bolivariano para garantizar la salud. Está desplegada en un ejercicio cívico-militar nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana visitando los 46 hospitales sentinelas, verificando las condiciones. Bueno, estamos desplegados por todo el país. El sistema Barrio Adentro también atendiendo, visitando a las familias casa por casa. Estamos en un proceso ahorita, bueno, de despliegue para la detección temprana y para la prevención de vida. Muchísimas gracias. Y bien, eran declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez, quien afirmó que han solicitado la mediación de la Organización de Naciones Unidas ante la decisión del presidente colombiano Iván Duque de cerrar la frontera con Venezuela. Anunció que, lejos de generar medidas de protección para la población, al contrario, aumenta las condiciones de peligrosidad. También convocó a la población venezolana a acatar las medidas sanitarias y a convertirse en agentes de prevención en la lucha contra el coronavirus. Esta es la información que nosotros manejamos de la vicepresidencia ejecutiva de la Nación y con esto retornamos el contacto a los estudios.